Bienvenido a estas cápsulas informativas de CITB, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CIRD, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología MESID y la empresa estadounidense CEROTS, realizaron la Feria de Empleos a Personas para Servicios de Call Center. El objetivo de la feria es emplear unas 300 personas que dominan el idioma inglés, requisito indispensable para los puestos. Parte de la misión que tiene un gobierno es crear empleos. El gobierno del presidente Medina fue enfocado en crear empleos y puestos de trabajo dignos, con una meta de cerca de 400.000 empleos. Desde el CIRD nos hemos enfocado en generar un 33% de esa cantidad, que serían más o menos 132.000 empleos. El sector del contact center en nuestro país representa 35.000 empleos a la fecha. Y son empleos de gran importancia. Primero, porque en gran parte es el primer empleo de muchas personas. Y eso logra romper el círculo vicioso de que te soliciten un empleo de experiencia. Entonces, ¿cómo vas a tener experiencia si es tu primer empleo? Aquí te dan ese primer empleo. ¿Qué te parece este tipo de oportunidad para conseguir empleos? Excelente. Bueno, nosotros somos jóvenes que estamos buscando oportunidades para ayudar a nuestras familias en gastos de universidad y salud. ¿Has trabajado anteriormente en 60%? No, es tu primer empleo. De esta forma concluimos este boletín de CIDB. Hasta la próxima.